¿Cómo estás? Buenos días, a tus órdenes. Igualmente, a ver, ¿desde cuándo se remiten los orígenes? Muy interesante el escrito que hiciste ahí en tus redes sociales de esta comunidad, mi estimado. Bueno, en Chihuahua llegaron a 1885, cuando ellos, ese grupo se separó de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días allá en Utah, buscando ellos por practicar la poligamia. Se les prohibió la poligamia en Estados Unidos, ellos no estuvieron de acuerdo y se vinieron a México. Se establecieron en unas seis comunidades en el noroeste de Chihuahua. Y a finales del siglo XIX, 1898, un grupo de estas familias, una familia de este grupo, de estas comunidades, se vinieron a Sonora a buscar territorio nuevo y llegaron a la orilla del río Bavispa y fundaron una comunidad que se llamaba Oaxaca, otra que se llamaba Morelos y una que duró poco que se llamaba San José. Pero en 1912, la revolución, la revolución orosquista, que usaba el camino antiquísimo del Cañón del Púlpito, que venía de Janos hasta Bavispe, siguieron usándolo y afectaron a los mormones de esa época en esa región y tuvieron que irse y se fueron al Paso, Texas. Muchos años después, en 1935, uno de sus descendientes, de apellido Lanford, Daniel Lanford, regresó a donde había vivido de niño y compró un terreno al norte de Bavispe que llamó La Morita o La Mora, conocida también como La Mora. Y ahí se estableció, y esa comunidad, conocida como popularmente La Morita, creció y creció con esa forma de vida que tienen los mormones, productiva y eficiente. Así fue como llegaron los mormones a Sonora a establecerse, esos de La Morita, en 1935. Hoy en día, La Morita es una comunidad muy próspera, muy trabajadora, económicamente muy acaudalada, y siguen practicando ellos, algunos de ellos, la poligamia, pero ellos ya no pertenecen a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que conocemos aquí en la ciudad de Hermosillo y en muchas ciudades del país y del mundo, que también pues llamamos los mormones. Pero en 1924, allá en Chihuahua, en aquella región, llegaron a vivir una familia también venida de Estados Unidos, de apellido LeBarón. Compraron unas tierras y formaron una comunidad, una población llamada LeBarón. Pero esos son los... 1924. La familia LeBarón, en Chihuahua. Esa es una comunidad también nueva, desde el punto de vista histórico, de los mormones en México. Esta familia LeBarón ha sido líder en su comunidad, por eso son los mormones más conocidos y reconocidos en México, aunque hay muchísimos más en Chihuahua. Y a Sonora, ¿cuándo llegaron los LeBarón? Para allá voy. Esta familia de La Morita, este grupo de La Morita, de otros apellidos, además de Lanzo, se vincularon con los de las comunidades de Chihuahua. Y se han estado cazando con los de allá de Chihuahua, de la familia de la comunidad LeBarón y de las otras comunidades, como Juárez, Pacheco, Guía, Chubichupa, que están regados por todo el noroeste de Chihuahua. Y se emparentaron con ellos, pues porque ellos se casan entre ellos mismos. Por lo tanto, esto de ir y venir desde hace muchísimos años, 50 años, de La Morita a la región de Casas Grandes, es de todos los días. Por ahí se comunican los habitantes de La Morita con el mundo. Ellos no se vinculan hacia Hermosillo ni hacia Sonora, para nada, sino que lo hacen con sus congéneres de Chihuahua, y salen por El Paso y salen por aquellas tierras. Y así se han ido cazando unos con otros. Esto, una de ellas, una de ellas, LeBarón, de aquella comunidad, se casó con uno de La Morita. Por eso es que esta muchacha de apellido LeBarón, que iba en el carro, que sufrió el atestado, pues forma parte de la familia de La Morita. Se ha hecho mucho mención de la familia LeBarón, cuando ella era la única miembro de la familia LeBarón, habitante de La Morita, que sufrió este atentado. Las demás eran de las familias Lanford, Miller, Johnson, de ahí de La Morita, todos esos niños y las otras señoras. Fue un ataque a los habitantes, a las mujeres y niños de la comunidad de La Morita, no a la familia LeBarón. Ahí iba una de las miembros de la familia LeBarón, casada con un mormón de La Morita. Eso es muy común, ese camino se ha atelizado por años, es un camino muy agreste, que pasa por el cañón del Púlpito, por donde pasaron Álvaro Obregón, Pascual Orozco y todos esos revolucionarios en 1912, y siguen pasando. Estas familias van y vienen, no tiene pavimento. Es común que las mujeres, las madres mormonas de La Morita vayan y vengan con sus hijos. Ellas tienen muchos hijos, seis, siete, ocho, hasta diez hijos. Es algo común entre ellos. Y ellas, cuando los maridos están trabajando en los campos, en los ranchos, en las minas, pues ellas están hechas para ir y venir con sus hijos, su prole, sus suegras y sus mamás, solas. Por ese camino lo han hecho por 50 años. Eso es algo muy común en la comunidad de La Morita. Ir y venir van también a comerciar, van a comprar el supermercado, lo hacen en aquellas tierras, en Estados Unidos también. y eso es algo muy común, que haya pasado o que hayan estado caminando por ahí y haya pasado lo que sucedió con estos grupos criminales. La Morita es una comunidad de unos 300 habitantes, muy trabajadores, muy prósperos. Es otro país, esa comunidad. Producen agricultura, ganadería, minería, y son grandes, grandes carpinteros, por cierto, que todo lo venden para Estados Unidos y para otros países. Esa es la historia de los mormones en Sonora. Están ahí desde hace muchísimos años. Yo los conocí en 1979. Ya estaban ahí. Y es una comunidad pacífica que está vinculada con los pobladores de la región del río Bavispe, con los otros pueblos, Huachinera, Bavispe, Bacerac. Dos de ellos han sido presidentes municipales, presidentes ahora, el 15, de Bavispe. Uno de ellos ha sido dos veces electo. De apellido todos, Launfo, la mayoría. Pues interesante, Ignacio, cómo se ha dado esta evolución de las familias, el origen también del establecimiento, y nunca había ocurrido, ¿no? Como dices esto. Yo hablé con una de ellas, una de las madres amigas, allá en el hospital, y me dijo que en la historia de La Morita jamás había ocurrido algo tan terrible como ocurrió ahora. La comunidad de Oaxaca desapareció y han sufrido sequías y todo, pero jamás habían sufrido una tragedia tan horripilante como esta, una comunidad pacífica, tan pacífica y tan silenciosa que ni siquiera los honorenses sabían que existía esa comunidad en nuestro territorio, tan productiva y tan desarrollada. Muy bien, pues la verdad que es terrible y como dices, por estos informes que te han dado a ti. ¿Conclusión, Ignacio? Bueno, desafortunadamente por esta tragedia nos damos cuenta los honorenses que tenemos otros honorenses aquí, de otra cultura, de otra religión, de otra forma de vivir, pues que deberíamos de conocerlos más, juzgarlos menos y mucho menos evaluarlos si no sabemos ni quiénes son ni cómo son ni cómo viven y tienen su propia cultura, son muy trabajadores y productivos, deberíamos de conocerlos más, quererlos más y respetarlos más y sobre todo el que pueda que vaya y conozca esa hermosa comunidad que se llama La Morita, al norte de Bavispe y de paso, pues conozca también esa región tan lejana y tan desconocida como es la cuenca del río Bavispe y aprendamos a conocer más a nuestras comunidades en Sonora y para respetarlas y conocerlas y no estarlos juzgando por su forma de vida y su cultura. Muy bien. Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo porque también hay comentarios ahí que se han dividido en ese aspecto. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. A tus órdenes. Buenos días. Corte y volvemos con más información en el estado de salud de los niños. ¿Cómo están? Voy hasta Tuxón, voy hasta Bavispe con Jessica Cermeño, la primera periodista en llegar ahí. Proyecto Puente ya va rumbo a Bavispe también para darnos toda la información. Están muy difíciles las conexiones, pero tenemos...